¿Qué tal chicos? Soy Heria y bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones. Me gustaría jugar media hora o quizá una hora, depende de cuánto me llegue, cuánto dentro esté dentro del juego. The Invincible es un juego narrativo, es un juego lineal, en el que somos una astronauta o astrobióloga, no recuerdo muy bien el argumento del juego, sé que nos estrellamos en un planeta en Registro Cero y perdemos el contacto con nuestra tripulación, con nuestros compañeros y tenemos que buscarlos. El juego aborda temas filosóficos, si no me equivoco, también tema de nanobots, inteligencia de... creo que inteligencia de enjambre se le dice. Bueno, proviene todo de un libro, The Invincible, de Stanislav Lem, que era un escritor polaco del siglo pasado, de los años 50 o 60, creo, por ahí. No lo conozco, no lo conocía, ¿vale? Tampoco conocía el juego ni la obra, pero sí que estuve leyendo un poquito antes de hacer el vídeo y explicaros un poco por eso en contexto, ¿vale? Lo dicho, es un juego narrativo, hay bastante diálogo, hay mucho que leer, es bastante pausado, por lo que estuve leyendo algunas críticas, es un juego un poco tosco en su movimiento, no te permite hacer muchas cosas, sino que tienes que seguir una línea argumental y tienes que seguir un camino. Bueno, básicamente, es un juego narrativo en el que tienes que ir pulsando botones, arriba, abajo, moverte aquí, diálogos, e ir desentrañando el misterio que rodea la historia del juego. Creo que os va a gustar, es un juego de ciencia ficción, por lo cual los amantes de este género os puede dar bastante chicha. No es mi clase de juego, es decir, no son los juegos a los que yo estoy acostumbrado a jugar, yo soy más de cosas frenéticas, roguelay, cosas de partidas, ¿vale? Partidas rápidas. Pero bueno, quiero echar un vistacito, me han dado una key de este juego, tengo dos más para sortear, a ver, ¿tengo dos más? No, tengo una para sortear y creo que la sortearé hoy domingo en directo, así que si quieres vente, porque voy a estar un rato jugando bastante sin diso hoy domingo, me apetece sortear algunas key, dentro de las cuales estará seguramente The Invincible, así que te invito a ver al menos la primera media hora, quizá la primera hora, y si te gusta, pues venirte y con un poquito de suerte te la ganas y te lo pasas tú, ¿vale? ¿Cómo cómic? ¿Cómo cómic? Ah, vale, el cómic es lo que vas desbloqueando, esto es el principio, ¿vale? Yo empecé el juego a ver si me iba bien en cuestión de FPS y demás, y estas son las viñetas del comienzo. Una partida. No hay selector de dificultad, no hay nada, es lo que es, ¿vale? Por las remotas regiones del espacio viaja la Libélula, una pequeña unidad de investigación de la mancomunidad interplanetaria con seis tripulantes. Su misión de exploración finaliza después de visitar muchos mundos y explorar numerosos planetas, sin embargo, a la tripulación le espera una última misión antes de volver a casa. A pesar de los riesgos, el astronavegador Novik se encarga personalmente de la extracción de un mineral muy raro y valioso. Novik consigue el mineral, pero le cuesta una pierna rota y terribles dolores. Sin embargo, el accidente del astronavegador no impide a la tripulación celebrar el fin de su ciclo de investigación. Ha sido todo un éxito y han creado estrechos vínculos entre ellos. Satisfechos, ponen rumbo a casa e inician un merecido descanso en los hibernadores. Creo que esa, la rubia, creo que somos nosotros. Entonces, el juego empieza con la nave estrellada y nosotros preguntándonos qué coño ha pasado, ¿veis? Empezamos aquí. Ya está. ¿Dónde estoy? Mi cabeza. Iré alternando cámara aquí o aquí, ¿sabes? A ver, depende qué tapamos. Pero es raro, ¿no? Porque si pasamos del hibernador a esto, tenemos traje puesto y todo. ¿Sabes? ¿Qué habrá pasado? Socorro, ¿estáis ahí? Cobal, Marit. Jasna, base, debo informarte de un problema. Socorro. Es como Marte, ¿no? Es como Marte, ¿no? Movimiento, vale. Movimiento, vale. Estamos bien, ¿no? En principio. No tengo nada roto. No tengo nada roto. ¿Dónde está todo? No tengo nada roto. ¿Por qué no me responde? Ay. Contacta con tu tripulación. Vale. Me gusta que la vista se te limite a donde físicamente puede mirar el personaje teniendo en cuenta el casco, ¿sabes? Porque hay otras FPS que te ponen en esta situación y puedes girar incluso en 360 grados. Aquí solo puedes mirar donde te permite mirar el casco. Eso está bien. Bastante inmersivo. Módulo de comunicación. Se estaba escuchando, ¿eh? ¿Está ahí? No puedo oírle. ¿No puedo oírle? Perdón. Eh... Sin baliza. Nivel de oxígeno. Ectobares. Ni idea que es eso. Sé que es una medida. Una unidad de medida, pero no sé cuánto corresponde, ¿sabes? Busca el registro de la misión. ¿Vale? Esto, supongo. Es como muy antiguo, ¿no? Todo lo que llevan. Como muy como de los 70, los 80. Todos los dispositivos que lleva. No sé qué época está ambientada el juego. Provisiones. No hay muchas provisiones. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Un libro? ¿Una fiambrera? ¿Qué es eso? Ah, notas. Ah, no sé si el pasado me ha fallado el presente me. Vale. Descripción del mapa. Reyes tercero. No me suena de nada. O sea. No hay manera de decirme. Así que reporto que no tengo recolección de este planeta. La última cosa que me recuerdo. Espera. Hemos cerrado el ciclo de reciclado. Estamos ya en hibernación. Volviendo. Pero. Vale, pero no entiendo. Tú tienes anotado todo esto. Sabes que estás en registro cero porque lo pone aquí. Tienes el traje puesto. O sea. Entonces tienes amnesia, ¿no? De lo que. De lo que ha pasado realmente. Porque no. No ha sido desde la hibernación. Que estabas volando la Dragonfly. Hasta que has llegado aquí. Hay un vacío ahí mental. No sabes qué ha ocurrido. Pero realmente tú. Te has puesto el traje. Has llegado aquí. Has tomado notas. ¿Entendéis? Aterrizaje. Módulos de aterrizaje. Dos módulos de aterrizaje. Dice que no suelen hacer eso. Lugar. Uy, Dios mío. Qué raro va el ratón. Lugar de investigación. Se dirige a ese campamento. ¿Este mapa lo iremos abriendo? O sea, ¿será nuestro mapa? Haré registradas. Deben estar por aquí cerca. Hacedme una señal. Voy de camino. Nada, ¿no? Croco. Aguja. Perro. Cuerda. Descubre cuál es tu ubicación exacta. Vale, pero si no puedo ver. Eso es una aguja, ¿no? Si eso es el needle, o sea, si eso es la aguja, estamos por aquí. Lo tengo delante. Aquello es el perro. Aquella roca de la izquierda del todo es el perro. Esa es la aguja. Y el croco estará por allá. Por lo cual yo estoy por aquí, ¿no? Ahora que se parece un perro. Hija, lo acabo de ver yo. Allí. Esto. Punto de referencia. Voy a estar aquí. La aguja. Eso es la aguja. Eso no sé lo que es. Eso es el croco, quizá. A ver, puedo. Puedo acercar. Hostia, el zoom es brutal. Desequipar, ¿no? Ahora parece al ojo de una aguja. Ah, mira, va trazando. Vale, dos puntos de referencia para crear el punto exacto. Encuentro una forma de llegar al campamento. Vale. Pues tendré que seguir el mapa guiándome los puntos de referencia. Eso está guay, ¿eh? Que no te ponga la típica flechita arriba al OJTA. Eso es cocodrilo. Eso es aguja y eso es perro. Vale. Va un pelín lenta, ¿eh? La señora. O sea, si voy a hacer la aguja, el... Espérate, ¿puedo abrirlo? Sí. Ah, mira, te lo marca en el mapa. Te lo marca en tiempo real. Vale, fantástico. Espérate, hay una cuerda por aquí. Uy, perdón. Estoy en un cañón. Puedo pasar página. Ah, puedo... Digamos, alejar, ¿no? Esto es prácticamente alejar cámara, quizá. Mapa del aterrizaje. Esto es más complicado, ¿no? Vale, aquí se supone que hay una cuerda. ¿Qué es esta? La libélula. Mira, cuerda. ¿La podré seguir? Bueno, la recogemos. Igual no sirve para más adelante, ¿no? Vale, la tenemos. Voy de vuelta. Si sprintas mucho, el personaje se cansa. Rastreador. Qué guay. Utiliza tu rastreador para encontrar el transmisor. Depósito de agua. Líquido desconocido. O otro líquido que no permitió la biocenosis de formar. Es fácil de recuperar las bebidas de bebida. No sin testes. Filtración. Como todos nos recuerdan. F para saltar, ¿no? Nos están despertando de la hibernación. Mi mente sigue en estado de hibernación. Completamente despierta, lista para la acción. Lo normal, ¿no? Aparaxia. A ver. ¿Quién se despierta primero y despierta a los demás? ¿Cómo va eso, tío? Bueno, es que no existe, ¿no? Eso. Y recuerda, la tercera regla. Sí, lo sé. Estén hidratados. Tienes bebidas. Tienes bebidas bebidas. Tragos pequeños. ¿Cómo has podido levantarle tan rápido, Marit? Siempre es la primera vez que se levanta. No sé cómo lo haces, Marit. Es un tema de hábito. Después de tantos ciclos de sueño criogénico, uno ya se acostumbró a ello o se convirtió en una torta. ¿Qué es esto? Sí que es bastante lento el juego, ¿eh? Animaciones, todo se va... Como que se desarrolla muy lento, ¿no? A fuego lento. Esto no es nuestro sistema. ¿Has visto que estamos en el lugar equivocado? Covil, no es un buen momento. Buena vista. ¿Cuánto tiempo han estado dormidos? ¿Por qué? ¿Qué mandalio de abajo a la izquierda? Pero primero, aquí, hold on to it and remember. Recuerda el qué. Mantenerse hidratado. Vale. Supongo que hay que seguir esto, ¿no? Ey. Ah, vale. Templado más caliente. Aquí hay algo. Vale, esto lo puedo guardar ya. Y ahora, ¿dónde estoy? ¿Dónde hay que llegar? Hay que llegar allí. Eso está lejísimos. Lejísimos. Supongo que tengo que meterme por aquí, ¿no? Perdón. Tormentar. Aquí. Cientos de días. Salida al área. Diario actualizado. Ruta al campamento. Acantilado. ¿Tienes la cuerda? ¿Cómo que no puedes? ¿Tienes la cuerda? No me digas. Pues por aquí no es, ¿no? ¿Por aquí? Quizá. Por croco. Una luna enfrenta al otro planeta. Qué bonito, tío. El sol. ¡Eh! Ah, la aguja. Me está gustando mucho la exploración. Que sea tan manual. Tan desolada. Me encanta. ¿Sabes algo que me gusta mucho también de estos juegos? Que no haya interfaz. Que no haya un HUD. ¿Sabes? Me flipa eso, tío. Se ve tan bonito. Tan limpio. Por cierto, el juego tiene una duración de seis horas. De promedio. Cinco horas y media si vas rápido. Cinco horas y ya te lo conoces. O menos, incluso. Área volcánica. Pero normal, de normal, seis. Si esta área está volcánicamente activa, las desoladas y las temperaturas extremas pueden explicar la extinción de la fauna local y flora. Pero todo es solo... demasiado idílico. No hay luz en el aire. No hay luz en el aire. No hay luz en el aire. El cielo está claro. Y el suelo... Es como... Latero. Tal vez no es muy fértil, pero... No es completamente barren. Qué guapo el planeta, ¿eh? Lo que da miedo es estar aquí tan desolado, lleno de volcanes. Todo tan árido. Continúo caminando hacia el campamento. Vale. ¿Allá abajo hay algo? Sí que hay algo, sí. Ah, bueno. Es que era por aquí. Pensé que sería un callejón sin salida y habría algún detallito. ¿Por qué puedo ver algo? No hay nada. Eh, telémetro ponía. ¿Tiendas? 400 metros de línea recta, mamá. No te oye nadie, hija. Perdón. ¿Qué es el telémetro? Ah, vale. Borde. Borde. O sea, ¿puedo o bajar por aquí? No. No, por aquí no puedo. Puedo sujetar la cuerda. Por aquí mejor, ¿no? ¿Qué más da? Eh. Buscar otra manera de bajar, me arriesgaré. Voy a arriesgarme, a ver qué pasa. ¿Puedes morir? Me arriesgaré. Ahí te deslizas. No pasa nada. No parece ni peligroso esto, ¿no? Un tobogancito. Supongo que lo de abajo a la izquierda es un punto de guardado, ¿qué es? Tío, me está gustando muchísimo el juego, ¿eh? Sé que es un poco lento y la narrativa es rara. Bueno, narrativa no es rara. Simplemente que no sabemos dónde estamos ni qué está pasando. Pero me está... Uh, tormenta de arena. Me está gustando mucho lo que estoy viendo, tío. No, no me, no me vas a sacar el diario, ¿eh? No veo. ¡Dios! Tengo que seguir hacia adelante. Esta es la línea hacia el campamento, ¿eh? Me muero. Dime, na, gain over. Vuelta a empezar. ¿Lo hemos conseguido? ¿Dónde estoy? Tengo la pantalla como manchada, ¿sabes? Me dirigí hacia allí. Acá me han ido en círculos. ¡Qué bonito! A ver. Qué bonito, ¿no? Vale, podemos saber dónde estamos. Uh, mira. Estamos mucho más cerca. Tengo que volver a la libélula. Venid a recogerme. No, voy a ir yo. Salta montes. Voy por allí. El campamento está por allí. Pero está... Está muy por encima de donde yo me encuentro. Esto es como una garganta. Espérate. Si el juego me manda por aquí, podremos utilizar la cuerda, supongo. Porque luego para subir... Hostia, no veo nada, tío. Me cuesta un montón. Hay como mucho brillo. Brilló en los reflejos. Vale, mira. Es una gruta. Vale, hay camino, hay camino, hay camino. Hay camino. Hay camino, vale. Genial. Esto es una pared alta, pero me dejará poner la cuerda seguro que sí. Oh, escalada a mano. Con todo su coño, bien hecho. Por favor, que no se caigan las rocas, eh. No se caigan las rocas. Qué tensión, joder. Vale. Ay. No hagas esos soniditos, por favor. Cuerpo celeste. No hagas esos soniditos. No hagas esos soniditos. Regis III. Satellite. R303. Ah, un flashback. Tío. ¿Qué es este manchurrón en la pantalla? Por Dios, ¿qué es esta mierda? O, de hecho. Lo que no se hace. No hay tan solo. No hay que más. Tenerife. Un plan de datos. Tenemos una lista de datos que con su cerca de la superficie. ¿Qué es esto? Tenerife. 0, 2, 7, menos de nada. Atmosfera, Nítrogen, 78%, Argon, 2%, Carbon Dioxide, 0%, Methane, 4%, el resto es Oxygen. Espera, eso es 16%. Con la concentración de Oxygen como tal, debería haber vida. Al menos algunos de los microbes, y aún no hemos detectado nada de traces. Vamos a llegar a eso más tarde. Vamos a terminar con los probes primero. ¿Qué es lo que hay ahí? No, 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 no. Sí, eso es cierto. Hay más probabilidades de algo en el océano. Unos maravillosos, algas. Pero ¿por qué no la vida no migrar a la tierra? Puede ser porque de la radiación difícil. No creo que así. En cuanto a las pruebas de probes, la actividad de la tierra es excepcionalmente baja en este parte de la galaxia. ¿Qué pasa? Qué guapo como se va moviendo encima del planeta. ¿Eh? ¿Ese humo de ahí? Con la atención, Astrogator. Tengo la impresión que no nos ha dicho todo. Como siempre, Dr. Coble, tus instintos son correctos. Por favor, perdóname mi reticencia. Mi objetivo era mantener unimpedido de la neutrality de investigación. Hay un gran factor de interés en este planeta. La Alianza. La Alianza. La Alianza. Correct. ¿Qué tienen que hacer con esto? Bueno, ellos han enviado su unión más poderosa aquí. Pero, a nuestro mejor conocimiento, Condor está atravesando un cuadro distante. Ah. No estoy hablando de Condor. ¿Entonces, el Invincible? Buena invitación, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second. Converting it into energy fields that no material body can penetrate. Concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean. Together with its crew of almost a hundred men. Professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched. But the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Cope. All right. But where do we stand in all this? Together with our, may I say, not quite as numerous staff. Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay. And how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please. How much time do we have to conduct safe research? Thirteen days. There's no time to lose, then. I appreciate your regaloscope. Dr. Crowther, do we need full gear? Mm-hmm. Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop. And you may start showing symptoms of mild brain damage, if we will stupefied. But, eh, don't worry. Not before an hour, or even a couple of hours. Yes, I see. Dr. Gorsky will be a programmatic to direct samples. Of course. Marit, Crowther, please prepare for the service. Kovul, you two. You leave early in the morning. And what about me? You're staying on board, doctor. But Astrogator. This is not a problem. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3. If any. Well, I've talked a little bit about... What the hell am I doing here? I've talked a little bit about the purpose, right? Of the expedition to this planet. In fact, the guy, the astronavegator, who is the leader of the expedition, already knew that they had to come here. So, they didn't. So, they woke up here and said, this planet isn't it. The other one knew. And the goal was to come here before the Invisible, right? That was like a ship or something like that. No, I don't know. No me quedó muy claro que es el Invisible. Voy a llegar al campamento, ¿vale? Aquí estamos. Ya no he llegado al campamento, me da un logro. ¡Para! Ya me voy a retirar por lación. ¿Qué hay ahí dentro? ¡Se ha apagado! ¿El androbo está roto, Gorsky? ¿Lo ha reconfigurado? Espérate. ¡Se ve cómodo este lugar, ¿no? No hay nada. Ah, esto es para irnos. No, espérate. ¡No, espérate! Que había más por aquí. Esto. ¡Eh! Hay un tipo aquí. Ese es Krauta. ¿Qué le pasa? ¿Está loco? ¿Qué le pasa a ti? Ah, bofetealo, metelo en tres bofetones. Para que espavile. ¿Qué le pasa? Ah, 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 ah. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me hace mucha gracia ¿De qué? ¿Estupor profundo? ¿Puedo decirle lo que no es? ¿Intoxicación por gas quizá? ¿Ahora qué? Necesita ser evacuado de inmediato El registro de la misión Supongo que tengo que buscarlo fuera, ¿no? ¿Aquí no? ¿Aquí tampoco? A ver si aquí, porque antes no me dejaba o algo ¿Eh? ¿Ves? El análisis inicial de las muestras mostró un compuesto de níquel, hierro, manganeso, berilio y titanio Daría algo por entender lo que es en realidad Teoría rápida, hace millones de años un enorme meteorito de ferroníquel atravesó la atmósfera de régimen tercero y fundió su superficie No, un momento, descarta eso Se contradice con la forma de las estructuras Estructuras ¿Me puedo ir? ¡Eh! Detector Son aparatos super viejos, ¿os dais cuenta? Compré el funcionamiento, ¿cómo lo hago? ¿Qué? Bombas ¿Y qué le pasa al robot? Hay mucho ¿Y qué le pasa a este tipo? O sea, es que Hay tantas preguntas ¿Puedo entrar en esta tienda? ¿Qué es eso? Para el... una antena ¿Hay un problema? ¿Un relé? ¿No pienso dejar a Krauta solo? No Encuentra el resto de la tripulación, mapa Gorsky se ha ido por ahí, sitio de excavación, a ver Me voy a meter aquí Registraré la excavación en busca de gente Yo te iré para dentro, ¿eh? Me voy a meter en busca de la investigación Clear for now Tracker Silent By the way What did they find here? Oh, right You don't remember A piece of metal sticking out of the ground Sounds inconspicuous But in this desert environment It's a phenomenon The artifact turned out to be too big to dig up Or to subject to chemical and spectrometric analysis Doctor Gorsky set out to investigate its source To find some end Este trozo de metal se refiere, ¿no? ¿Did he? That I don't know Unfortunately It's here I can see the structure I'm in the right place Understood Please continue Pero aquí sale un gas Igual este gas es el que los vuelve locos Mira, hay cosas ahí abajo, ¿eh? Rastreador Geyseres ¿Qué es esto? Esto es de la otra, ¿no? De la Marit Debemos centrarnos en los dos En los dos Pruebas químicas del agua Y excavación geológica Capaces de hacer sillas sedimentarias Entreveradas Con una sustancia negra rojiza Que no es geológica ni planetaria Como mínimo tiene millones de años Alianza Cosmosolidaria Cuartel General de la Bancomunidad Interplanetaria División Espacial y Sistema Solar Estimado Doctor Amarit En respuesta a la última conferencia interplanetaria Nos gustaría ofrecer el puesto de astronavegador En la futura expedición Obelisco 3 Sus habilidades y rendimiento general En las anteriores misiones Nos han demostrado que está preparada Para el siguiente paso En los viajes espaciales Y nos gustaría recibir su respuesta Tan pronto como regrese De su actual misión Atentamente General Pirsart Pirsart Oficial al mando De la División Espacial Vale Como subo hasta allí Por aquí Correcto Las mochilas Mal asunto Encuentra a Amarit Aquí No sepa que me quito No es cinemática ¿Qué es esto? Está muerta Está muerta No me rendiré ¿Qué pasa si no me rindo? Está muerta Está muerta, hija ¡Ya! I know Doctor Doctor Yes We have to find the others Please give me a minute Of course Everything will be fine Inanas Fine ¿Y ahora qué? Debería estar cerca Rastrador Por allí Pero tiene que ser por aquí, ¿no? Encontramos a este, tío ¿Y quedaba alguno más? Mira, ahí está el otro También está muerto Está vivo Pero estará loco como el otro Está igual de tonto que el otro ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando con ti? ¿Están todos los síntomas los mismos como el Dr. Crouter? Él está calmo Calmo Bueno, al menos es vivo Ahora, escucha a mí, Asna El lander está en camino, pero antes de que el Dr. Coble Estoy en camino Quiero que hagas algo ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Por favor, mirad por su biblioteca Gracias Está en todo lugar En piezas No, no es bueno Coble Estaba en contacto de radio con el Dr. Gorsky ¿Están tomando notas? Es exactamente por eso es tan importante Estas notas pueden ayudarnos a encontrar a nuestro hombre Las revisaré Las revisaré Hay vida en el planeta No, no es nada sobre el Dr. Gorsky Dice Después de todo ya estarás feliz o algo así, ¿no? Hay vida en el planeta Las estructuras se ramifican bajo el suelo Bajo el suelo Comprueba el ramal derecho Enorme muestra vertical sobresale a través de la superficie Tanque de agua Estructuras subterráneas La más grande hasta ahora Dentro de la colina a 150 metros señalar con bandera Visible desde el punto 4 Azimut de 350, distancia 200 Estos son muy claros Estas escribiste a los Gorsky en cada paso Bien Vamos a Kovl a la zona de evacuación ¿Puedes llevarlo? Lo llevaré, doctor Estas serán muy difíciles en 1G Pero La gravedad aquí debería hacer cosas un poco más fácil ¡Lo hemos llegado! Está fuerte, ¿no? Bueno, la gravedad ¿Esa es la... el saltamontes? Módulo aterrizar que guapo porque tengo el sentimiento de que se va a estrellar que pasa yo tengo la sensación de que algo malo va a pasar y será un desenlace perfecto para este episodio no lo entiendo ¿el qué? pero falta el Gresnik, ¿no? creo que es algún tipo de anomalía ¿alguien está detrás de esto? nos descuidamos, eso es todo ¿alguien está... anomalía? tengo que traerlos a todos aquí no creo, ¿no? ¿y ahora qué? por allí tenemos que encontrarnos lo antes posible primero volver a ver el cuerpo de Marit ¿volverá el cuerpo de Marit? vale vamos a apujar al último de todos seguramente este sí tenga conciencia seguro seguro que este sí y cuando nos intenta explicar algo o lo que sea va a pasar lo malo es que yo estoy convencido de que va a pasar lo malo hay una bandera allí bueno poco problema que sea él ya verá ya verá ¿qué? registros cómic ¿qué es esto? esto es el principio de la misión eso es bajo el agua ¿un pez? sí excavación la máquina que encontraron, ¿no? detector no sé, ¿qué es esto? oscuridad ruido ¿qué es esto? no need to shout astragator i'm just letting you know what i see that's all hang on an absurdly high electromagnetic field reading that's something sort of what are the earlier readings checking still high on the slide just before an earlier quite normal toquos revisarlas todas ya esta no eh 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 que pasa como Una sombra Es verdad No, no, una criatura Hasta luego amiguito Ya no he reactivado la telesonda voladora Funciona Genial No tiene ni nada la sonda Un hombre Abeja quizá O mejor Bali Luna Me gusta Luna Encuentra al Dr. Gorski Me encantaría encontrar al Dr. Gorski Gente, pero vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Primeras impresiones del juego Es un poco lento No es mi clase de juego Y puede que llegue a frustrar a mucha gente O incluso aburrir Pero hay otras personas que disfruten de la ciencia ficción De los juegos narrativos Y sobre todo aquellos que se cuecen a fuego lento Puede que esto lo disfruten bastante La inmersión del juego es brutal ¿Vale? La ambientación La historia parece bastante guapa ¿Vale? No es la típica historia cliché Me gusta, ¿vale? Me gusta el hecho de empezar así sin tener respuesta A ver, es muy típico, ¿no? Lo de no tener respuesta Y luego se va desentrellando todo ¿Pero qué le ha pasado a esta gente? O sea, ¿qué es ese aparato alienígena? Supongo que es un aparato alienígena Tenemos ahora un bichillo que nos acompaña, Luna Y el tema de los robots Y las preguntas que irán surgiendo con el tiempo Pero se ve que es una historia larga Lo he dicho, se va cociendo a fuego lento Y no tengo tiempo para echarme 6 horas Pero bueno Si os gusta el juego Dejad un plazo de like Búscalo en Steam si quieres Vamos a sortear una clave hoy en directo Así que pásate Y poco más Espero que lo hayáis disfrutado Ha estado bastante bien Hasta ahorita que he jugado Me ha gustado Quizá me lo pases fuera de cámara Poco a poco ¿Vale? Es muy disfrutón Así que nada Nos vemos, chao Chau Chau